Estos días terribles son, pero yo te esperaré. Es un cuadro nuestro amor, con detalles de mujer por ver y conocer. Ven, mi amor, la vida no existirá. Ven, mi amor, hay puertas en la oscuridad. Ven, mi amor, el mundo está afuera, si quieres aprender a ser feliz. Estos días terribles son, pero yo te esperaré. Ven, mi amor, la vida no existirá. Ven, mi amor, la vida no existirá. Ven, mi amor, la vida no existirá.